Te invitamos para el ping pong, sos el primero de la lista así que no podes pensar, como te explique, te digo dos opciones o una palabra y vos lo primero que se te venga a la cabeza. Bien. ¿Estás listo? Listo. Bueno, un equipo de fútbol. San Martín. Boca. San Martín. Bueno, Fiverr. Boca. Boca. Independiente. Boca Junior. Boca. San Lorenzo Almagro. Boca. River. San Martín de Tucumán. River. ¿Asado o pasta? Asado. Pasta. Asado. 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 ¿Un libro? Martín Ferro. Miedo a la libertad de Erich Fromm. El peronismo armado. Yo amo la paz. Un libro toda la vida. La sonrisa de Mandela. Gabo. El manifiesto comunista. La razón de mi vida de Evita. La razón de mi vida. Pretorito perfecto de Hugo Foguette. Cien años de soledad. El muerte infierno. El libro de Petete. ¿Una serie? House of Cards. Una serie, mira, si te digo, es con Dorito, te vas a morir, pero la verdad que los dibujos animados me quedaron marcados, ¿no? Bueno, no sigo tanto las series porque como estoy en la política me gusta conversar, hablar, andar, ir a los barrios, entonces no sigo series, pero me encantan. House of Cards. Sex and the City. De acción. No en particular. No veo series. El subcarregente 86. Todo el libro. House of Cards. Bonanza. El zorro. Me mató. Si no ve, bueno.